Música Toda mi vida ha sido un preludio al conocimiento que obtendré hoy. Música Oh, pajaritos. Mi jaula os he encontrado. Si está aquí, lo encontraré. Música Os encontraré y os destruiré. Una llave que abre el camino. Música Esta está cerrada. Música Con este poder se ha sellado vuestro destino. Puede que encuentre algo. Música No podéis herirlo, solo detenerlo. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puso fácil. Como en el canco de tío. Una llave. Un rayo de esperanza. Que no os ciegue. ¿Eso lo has aprendido de tu madre, escoria? El éxtasis del asesino, el alivio, la sensación de volar que el fluir de la sangre ajena nos provoca. Solo la dejé aquí para daros falsas esperanzas. No tenéis forma de escapar. Uy, ya que salgo de casa sin mi... Jugar al escondido es mucho más emocionante contra los no muertos, ¿no creéis? Jugar al escondido es mucho más. ¿Y el corazón, para el mismo fin? No. No me parece lo óptimo. Echemos. ¿Veis lo que puede darnos la ciencia? Y aún no resistís a mí. ¿Listo? ¿Molí todo? Lo que ha sido... De todo bueno. Las otras serán más interesantes. ¡Oh, qué rata! Como mi corazón. ¿Alguien se siente mejor? Se te va bien Madre mía O sea, madre mía Ha sido increíble Por aquí Por aquí habrá algo deseado Eso sí fue insinesperado No tiene uno los ojos para arrancárselos Y el corazón ¿Qué es lo fin? Madre mía La decepción podría ser una variable De la eficacia del virus Como un sentimiento Si está aquí lo encontrarás Excelente Os aplastaré ¿Os creéis muy listos? Volverá a estar operativa en un instante A diferencia de vosotros Ellos no sienten miedo Puede que encuentre ¡Tras! No es, no existe El asesino El alivio La sensación de volar El fluir de la sangre ¡Gracias! ¡A la sensación de volar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Os arrancarán la cara! ¡Os encontraré y os destruiré! La celda empequeñece a tu alrededor. ¡Esto es extraordinario! Necesito entender cómo lo habéis hecho. La desesperanza es parte de la prueba. ¡Os aplastaré con mis propias manos! Hemos creado algo muy especial para momentos así. ¡Suscríbete! 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 Última oportunidad. ¿Qué es eso? Moriré. Habéis luchado hasta el final, pero no habéis escapado. ¿Repetimos la prueba? Moriré.